naruto actualmente se encontraba caminando por un paisaje helado sin un destino aparente hacía más o menos tres días su familia disfuncional lo había teletransportado a un lugar que ellos le describieron como una bonita ciudad el problema era que naturalmente como ellos eran dragones de una tercera facción en el conflicto humano dragón de hace 400 años simplemente ignoraron a los hombres y como tal nunca se enteraron de que la ciudad había desaparecido hacia ya mucho tiempo y de hecho cuando él encontró la ciudad no fue capaz de encontrar una sola vida humana a kilómetros a la distancia de hecho había saltado en el aire unos cuantos cientos de metros para tener una mejor vista para comprobarlo y fue por eso que confirmo que a muy duras penas quedaban algunos vestigios de lo que alguna vez fue una ciudad importante pero bueno no tenía caso quedarse en un lugar que claramente ya no estaba habitado así que simplemente comenzó a caminar siguiendo el viento y luego del primer día donde casi fue asaltado por un grupo de bandidos callejeros al cual líquido sin muchos problemas simplemente decidido que usar una armadura de oro puro con gemas incrustadas no era una buena idea si deseaba tener un viaje sin molestias eso y realmente no deseaba tener que lidiar con los traficantes de esclavos así que tomó la que posiblemente fue la decisión más estúpida que había tomado en toda su vida y eso que había un buen número de decisiones estúpidas en su vida cuál fue esta decisión bueno simple y llanamente se lanzó a sí mismo un hechizo de rejuvenecimiento para hacerlo parecer un chico de siete años en su defensa en el raro caso de que fuera encontrado por un shinobi nadie pensaría que él era el desaparecido hijo de su okage no sólo porque seguía siendo un niño cuando legalmente debería tener ya unos 14 años más o menos sino porque su cabello ahora era de un color diferente y sobre todo lo dejó crecer lo que sorprendentemente hizo que su cabello se hiciera levemente ondulado en lugar de puntiagudo sus ojos eran más afilados y de un tono rojo carmesí y lo mejor de todo era que ya no tenía esas malditas marcas en su rostro que lo hacían ver como un tarado en cuanto a la vestimenta esta fue mucho más sencilla que la anterior eligió ir sin camiseta ya que realmente nunca le gustó usar camisetas pero su madre realmente lo obligó a vestirlas algo sobre ser un jovencito descuente sin embargo lo que si le dejó fue un chaleco corto de color negro con algunas decoraciones doradas y un forro de piel en la parte del cuello así como dos decoraciones en sus brazos algo por encima del codo en cuanto a sus pantalones bueno estos eran un simple par de pantalones negros hasta el tobillo y como realmente nunca le gustó usar zapatos simplemente decidido permanecer descalzo pero bueno dejando atrás el tema de su vestimenta ahora se encontraba caminando descalzo por la suave niebla blanca que se metía entre sus dedos dándole una sensación realmente maravillosa continuó así por un buen rato sin darle importancia a lo que ocurría a su alrededor sin embargo de un momento a otro escuchó un grito que le sacó de sus pensamientos ahora normalmente esto le importaría un carajo sin embargo por alguna razón que él realmente no entendía sintió que esta vez tendría que intervenir directamente por eso mismo enfoco sus sentidos del oído y olfato antes de saltar hacia uno de los árboles cercanos y uso su capacidad como dragón para mimetizarse con el entorno para asegurarse de no ser visto por nadie y se quedó en esa posición durante un buen rato para poder ver lo que pasaría en poco tiempo y pocos segundos después de hacer eso vio como alguien corría con desesperación en su rostro y sólo una bata de hospital cubriendo su pequeño cuerpo esta persona que huía era sólo una pequeña niña de cabello corto y negro que no podría tener más de 10 años la niña trató de seguir corriendo pero uno de sus pies fue tomado por un brazo de oscuridad con el reborde verde algo que la hizo caer y luego más y más brazos de oscuridad la tomaron por todo el cuerpo inmovilizándola completamente algo que casi lo hizo saltar para intentar salvarla sin embargo incluso si salvaba a esta chica era ella la única que consiguió escapar de estos sujetos bien hecho dijo la profunda voz de un hombre sacándolo de sus pensamientos y pocos segundos después el poseedor de dicha voz apareció estás mejorando realmente sara el dueño de esa voz era un hombre que tenía el cabello plateado puro que le llegaba hasta los hombros con ojos y piel oscura y con algunas cuantas marcas tribales en su rostro en forma de líneas rectas y negras vistiendo algo que él realmente no estaba seguro de que era y que duda alguna era uno de esos tipos malos que estaban en las historietas favoritas de ameyuri quien diría que esas personas en realidad existían en la vida real detrás de ese hombre vino un séquito de personas vestidas con equipo médico y científicos a partes iguales en cuanto a la otra persona la nombrada sara era una joven de cabello verde y ojos azules con piel clara y vistiendo de una manera similar a la de los científicos sólo que ella llevaba un bastón en su espalda con una joya azul en la punta y no traía una máscara como el resto del grupo algo que le permitió ver su sonrisa complácida y en una de las manos de la mujer había un sello mágico de color verde enfermizo siendo de ese sello del cual salían las múltiples manos de oscuridad o de lujo me enfrento a una versión mágica de los uchiha mezclados con un nara murmuró naruto ahora listo para saltar con la intención de ayudar a la niña pero por algún motivo que él mismo no comprendía simplemente se quedó completamente quieto gracias brian sama dijo la mujer mientras las manos oscuras volvían hacia ella sin embargo la mujer pronto cambió su expresión agradecida a una mirada de total confusión y con eso un tono que hizo que naruto quisiera saltarle encima y arrancarle la columna y las cuerdas vocales para estrangularla con ellas en realidad sí que era posible si tenías la creatividad suficiente no entiendo por qué la pequeña ulterior chan quiso escapar no te preocupes sara dijo brian mientras sonreía ella realmente no entiende el bien que estamos haciendo luego de eso el grupo se fue en dirección a su base dejando atrás a naruto que se sentía un poco enojado por lo que acababa de ver por lo poco que entendió la niña ultear aparentemente había estado tratando de escapar de ese grupo de científicos lunáticos y gracias a su vista mejorada en realidad fue capaz de ver cuán lastimada estaba la pobre chica luego de haber corrida descalza por la nieve por lo que la base de esos sujetos debería estar bastante lejos y ella en realidad consiguió escapar de ellos durante un buen tiempo o eran un montón de sádicos bastardos que la dejaron correr por un buen tiempo antes de comenzar a cazarla un bien murmuró naruto con sus garras enterrándose en la corteza del árbol el cual simplemente explotó en una lluvia de astillas claramente pese el hechizo auto lanzado en su cuerpo su poder seguía completamente intacto debo seguirlos y con eso dicho simplemente bajo del árbol y decidido usar su magia del dragón oscuro para moverse entre las sombras para seguirlos sin ser visto el plan era simple entra salva a la niña y destruye todo el lugar hasta dejarlo como poco más que un cráter él realmente no tenía ni la más mínima idea de por qué razón estaba haciendo esto ahora mismo sólo sentía que debía hacerlo ahora mismo además estaba seguro de que su madre le iba a tirar un meteorito en la cabeza cuando se enterara de esto pero teniendo en cuenta que su madre le tiraba meteoritos en la cabeza por casi cualquier cosa realmente no tenía miedo de ellos ahora mismo por eso simplemente siguió a ese grupo de lunáticos durante un tiempo hasta que cambiaron completamente el paisaje del lugar que pasó de una tundra helada a un desierto y poco tiempo después llegaron a lo que cualquier tarado con medio cerebro podría identificar como su base principal base a la que los vio entrar llevando a la niña ahora completamente destrozada a rastras y tan pronto como entraron al lugar él simplemente salió de las sombras y caminó lentamente hasta la puerta tan pronto como estuvo ahí simplemente envolvió su puño en la llama blanca del sol sin embargo antes de que liberara todo el poder del golpe más fuerte de su repertorio de hechizos él simplemente recordó las palabras de su madre piensa antes de actuar eres fuerte pero no invencible al menos no todavía por eso mismo él simplemente eligió usar una habilidad que le enseñó su madre y que no eran de la magia dragones ayer para sentir a las personas que se encontraban dentro este tipo de magia no era precisamente su fuerte sin embargo era mucho mejor que un humano pero para un dragón dejaba mucho que desear sin embargo aún así fue capaz de sentir como las únicas amenazas verdaderas para él eran el sujeto Brian y su asistente Sarah sin embargo solo serían un problema si se confiaba al enfrentarlos algo que él no tenía pensado hacer bueno hora de jugar se dijo a sí mismo con una sonrisa de oreja a oreja al mismo tiempo que sus ojos brillaban de emoción era verdad hacía esto para salvar a esa chica a ultear pero sobre todo lo hacía para medir sus fuerzas para ver que tan poderoso era en un combate real sol abrazador puño destructor y con ese cántico su puño derecho impacto de lleno a la puerta con todas sus fuerzas haciéndola estallar en cientos de pedazos luego de eso simplemente comenzó a caminar por las instalaciones sin embargo mientras caminaba se topó con un grupo de guardias que estaban corriendo para ver que estaba pasando todos y cada uno de ellos estaban armados con bastones mágicos y algunas cuantas armas ninguna que fuera preocupante luego de observar al pequeño invasor frente a ellos por un buen par de minutos ellos gritaron mientras se abalanzaban con sus armas en alto causando que naruto simplemente dejara salir un suspiro que sacó un poco de baú escarcha este era un hechizo sencillo pero bastante poderoso un hechizo que hizo que un ligero viento congelante comenzara a soplar por el lugar congelando a todos los atacantes y poco después de eso el simplemente camino entre las estatuas de hielo y cuando estuvo lejos de ellas simplemente chasqueó sus dedos haciendo que simplemente estallaran en trozos de hielo y carne congelada aprendió esta lección en su primer año con sus hermanos tus enemigos no van a durar en matarte matan los primero aún así algunos de ellos lograron escapar por los pelos ya que saltaron lejos en el mismo instante en el que vieron a sus compañeros ser congelados sin embargo naruto ya se esperaba esto así que simplemente cerró sus ojos antes de volver a abrirlos para activar los ojos que despertó en el mismo instante en el que dominó las 13 magias del dragón progenitor el ojo de dios los ojos que alguna vez pertenecieron a su abuelo un ojo mucho más poderoso que cualquiera del que se tenga constancia de su existencia si bien tenían muchas habilidades realmente bastantes y poderosas la más útil era sencilla simple y llanamente amplificaban cualquier hechizo unas 100 veces y reducían su coste de energía a prácticamente cero trueno rugiente este era su segundo hechizo no dragón slayer más poderoso de todos un hechizo que al activarse provocó que su brazo derecho creara una gigantesca bola de relámpagos con la cual proactivamente convirtió a todos y cada uno de sus enemigos en carbón y una vez que todo terminó naruto simplemente enfocó su vista en los guardias completamente carbonizados su trabajo estaba hecho simplemente continuo caminando en dirección a donde sentía que estaba la niña y durante el camino simple y llanamente terminaba con todos y cada uno de los guardias que se acercaban a él aunque claro con todo tipo de ataques para probar en acción congelados convertidos en cenizas empalados por madera trozos de metal entre muchas otras cosas él realmente estaba disfrutando de su carnicería DSK está siendo demasiado fácil dijo naruto mientras ponía las manos en sus bolsillos para luego comenzar a caminar aunque claro no sin antes tomar una de las armas de los soldados que permaneció lo suficientemente intacta realmente no era muy hábil con la espada pero siempre serviría para pegar y se confirmó que esto era así cuando los científicos y guardias que se acercaban a él con la intención de detenerlos rápidamente fueron liquidados con un golpe contundente de la espada una situación que continuó hasta que naruto llegó al lugar donde podía sentir la presencia de la niña sin embargo no era la única presencia que sentía pues también era capaz de escuchar los gritos de que salían de la habitación algo que hizo que sus ojos rojos brillaran con furia una furia que realmente no entendía de dónde venía sin embargo no le importó en lo más mínimo y simplemente puso su mano en la puerta la cual lentamente comenzó a congelarse lentamente y tan pronto como estuvo completamente congelada simplemente la golpeó con violencia haciéndola volar en mil pedazos y dentro de la habitación tanto Brian como Sarah continuaron con sus experimentos en ultear sin importarles en lo más mínimo los gritos de dolor de la chica sin embargo en el mismo momento en el que escucharon la explosión detrás de ellos simplemente se giraron para ver a un niño que sostenía el mango de una espada rota un niño dijo Sarah con incredulidad mientras comenzaba a caminar y su rostro originalmente incrédulo lentamente cambió su expresión a una mueca de ira no eres poderoso mocoso voy a asegurarme de experimentar mucho contigo palabras que simplemente hicieron bufara Naruto quien simplemente hizo un ademán con su mano provocando que un montón de picos de metal surgieran del suelo y empalaran a la mujer en múltiples puntos una acción que dejó completamente incrédulo abrían no esperando que su segunda al mando fuera derrotada de una forma tan sencilla TSK basura insignificante fue todo lo dicho por Naruto en un tono sin emociones ahora entendía por qué razón su familia no valoraba mucho a la humanidad no sólo carecían de fuerza verdadera sino que también eran realmente estúpidos y sobre todo inmundicia en estado puro claro estaba generalizando pero hasta ahora todos los humanos que conocía eran iguales nada más que un montón de basura insignificante y de toda la basura estos eran el peor tipo la que disfruta de hacer sufrir a una niña inocente fin del capítulo